Cordial saludo queridos televidentes de Noto Impacto, hoy tenemos un invitado muy especial, es el Dr. Limber Antonio Redondo de Armas, quien es el presidente de la Fundación Funemas. Le damos la cordial bienvenida y la primera pregunta que le hacemos es, Dr. Limber, háblenos un poco de usted y a qué se dedica la Fundación Funemas. Bueno, yo tengo 28 años de estar en esta actividad, tengo un estudio como administrador de empresas, soy magíster en gestión ambiental, soy escritor, tuve la oportunidad de lanzar mi primer libro en España, estuvimos en Madrid y en Granada con la ministra de Ambiente de España, que se llama Transición Ecológica, se llama Programas de Educación Ambiental, una obra literaria con 30 temas relacionados con ambientes universales, donde hablamos de biodiversidad, de bosque, de recurso hídrico, de uso racional de los procesos ambientales, de minería. Es un libro muy didáctico que estamos distribuyendo en diferentes países y aquí en Colombia también lo hemos distribuido. Soy docente en América Latina, en los temas de viveros transitorios y permanentes, soy paisajista, tengo 28 años de estar en los temas ambientales, no porque sea tan viejo como los gloriosos, sino que empecé muy joven, pero bueno, ahí seguimos luchando en estos procesos, soy el presidente fundador del premio Medalla Verde Internacional Misión Ambiental por la Paz y Dios me dio también la virtud de ser el fundador del premio La Banda de la Biodiversidad por el agua, la vida y la paz que acabamos de lanzar desde la Amazonía para el mundo, donde estuvimos con científicos, con personalidades de diferentes gobiernos, estuvimos con el príncipe de Camerún, con muchas personalidades que están trabajando en el mundo por el tema ambiental y sociedad civil de muchas entidades ambientalistas, donde se plasmaron una propuesta de cada país y se hizo un solo documento para plasmarlo y entregar a las Naciones Unidas esas opiniones y conceptos de cómo conservar y proteger la Amazonía de más de 20 países. Doctor Lindbergh, la Fundación Funema ha recibido varios reconocimientos en esta trayectoria de 28 años, ¿nos podría comentar algunos de esos reconocimientos que ha obtenido? Claro, recibimos por el Congreso de Montevideo, en Uruguay, por la senadora Gloria Rodríguez Santos, recibimos también en la Cumbre Mundial de Paz en Buenos Aires, en el Salón Azul, en el Congreso de Argentina, recibimos en España, en las Jornadas Internacionales, el Premio Estrella de las Nieves, que son premios que se verán a ambientalistas destacados de América Latina, en Uruguay recibimos la Estrella del Sur, también personas que denominan estrellas en Sudamérica, recibimos Pergamino de Oro en México, recibimos en Chile, también recibimos un premio de distinción de ambientalistas, recibimos como Misionero de Paz, Población de Paz de Buenos Aires, entre otros, y ahí seguimos, ahorita en el Amazonas nos mandó una distinción, la Cámara de Diputados de Argentina, por el presidente de la Comisión de Recursos Naturales. ¿Cuál es el estado actual de Colombia en este momento, en términos de preservación ambiental? Mira, te voy a comentar algo, cuando hicimos el lanzamiento del libro, en unas jornadas internacionales, que hicimos un hermanamiento, con España, en Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, Sierra Nevada de Granada, España, que hicimos un hermanamiento simbólico, donde participó la ministra también, incluso vicepresidenta del gobierno español, doña Teresa Rodríguez. Ella fue distinguida con el premio Medalla Verde, estuvo la red de la biosfera, y parques nacionales de España. A los días recibí una carta de parte de ella, felicitando al país, por ser uno de los países más diversos del mundo, y felicitando a la fundación, por la distinción que le entregamos, y ella nos decía, felicito a Colombia, por tener una de las legislaciones ambientales, en el mundo, de las mejores, en protección y conservación, y eso sí es cierto, pero también es la de menos aplicabilidad. Somos de los países más diversos, por lo que tenemos en riqueza hídrica, somos los primeros en el mundo, en diversidad de aves, los primeros en recursos hídricos, en anfibios, en reptiles, pero en la realidad, es otra cosa, y vamos en un deterioro progresivo, no hay una política de aguas residuales, no hay una política seria, en el tema de minería, el tema de bosques, mira, las hectáreas deterioradas en el Amazonas, que es uno de los ecosistemas de más relevancia para el mundo, lo que representan su biodiversidad, entonces, la ganadería extensiva no tiene control, los monocultivos, entonces mira que tenemos, para ponerte un ejemplo en el Amazonas, que debe ser el enfoque de conservación del país, que tiene el 10% de toda la Amazonía del mundo, que es bastante en extensión, y vemos en minería, tráfico ilegal de fauna, silvestre, el tráfico de madera, talas indiscriminadas, incendios forestales, y vemos que no hay unas políticas públicas encaminadas a que esa legislación de las mejores del mundo, que está aflamada en el documento, se realice en actividad, en campo, y que podamos, entre todos, crear la conciencia de que tenemos que buscar unas políticas públicas que en verdad sirvan para conservar y proteger los ecosistemas de Colombia. En nuestras casas, en nuestra vida cotidiana, ¿qué tipo de prácticas de usos podemos hacer para preservar los recursos naturales y ayudar al medio ambiente? La educación. La educación ambiental ha sido nula y deficiente desde el mismo Estado. No hay en los centros educativos una obligatoriedad, no pienso un académico, ni de preescolar, ni de primaria, ni de universitario, lo hacen de forma aislada. Entonces, eso debe ser una obligatoriedad por los momentos que está viviendo la humanidad, que debió de haber sido desde muchos años. Y mientras no hayan políticas públicas, los procesos terminan en desgastes económicos, desgastes de la gente, y no se logran las metas y los resultados. Se reúnen 100, 200 países en un encuentro, pero empiezan al revés, porque no participan los actores, no participa el campesino, no participa la academia, no participan los adultos mayores, la juventud, no participan las personas, los líderes, que en verdad deben de contribuir como sociedad civil para hacer una sinergia con el Estado y entre todos lograr los procesos. Menos en las familias. Yo llego a un colegio y lo he hecho y pregunto, ¿cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible del tratado que se hizo en París? Nadie los conoce. ¿Cuántos son? Son 17 y empiezan a decir, son 3, 4, 5. Los mismos profesionales que están en esa actividad, en temas ambientales, no los conocen. Entonces, no tenemos que ser importantes, sino ser útiles. Y todos esos procesos deben de empezar a conocerse desde las casas, desde las familias, para que haya un empoderamiento desde las familias y después sea reflejado a la sociedad. Y el gobierno que haya un acompañamiento como autoridad de los Estados, desde los Ministerios de Ambiente, y se puedan lograr lo que se pretende. De esta manera, cada día retrocedemos y mira que el deterioro de los ecosistemas y de los recursos naturales cada día es mayor. Doctor Lindbergh, muchas gracias por esta entrevista. En Bogotá y Cundinamarca, la persona encargada es la doctora María del Pilar Restrepo. Entonces, le agradecemos a ella, al doctor Lindbergh, su participación en esta entrevista. Muchas gracias por informarnos. Estamos muy agradecidos y esperamos que esas prácticas, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, mejoren para el mundo de nuestro país y del mundo. Gracias, gracias por la invitación. Estamos prestos y dispuestos a seguir compartiendo con ustedes las actividades que vamos a realizar. Ahorita vamos a Francia, desde el 22 al 24 de julio. Estamos invitados a distinguir el alcalde de Montpellier, donde se va a hacer el evento, y vamos a tener una participación y vamos a enfocarla en la Amazonía. Pasamos a República Dominicana desde el 21 al 24 de agosto. En septiembre pasamos a Argentina, en el Congreso de Argentina. pasamos a Miami y concluimos en México en noviembre. Y todas estas actividades que seguimos haciendo en los diferentes países del mundo, en los hermanamientos de conciencia, de que el agua es la vida, los bosques, pero todo eso va en un concepto de conservación si tenemos conciencia, porque cuando el individuo cambia de actitud, mejora sus comportamientos y se logran los procesos que encaminan. Gracias por la invitación y muchas bendiciones para este programa que dirigen. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias.